Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez no una nota noticiosa sino más bien les traigo este video opinión acerca del circuito callejero de Hanoi como sabemos el circuito callejero de Hanoi iba a debutar este 2020 la Fórmula 1 siendo la sede oficial del nuevo Gran Premio de Vietnam y bueno recordemos que este circuito, bueno si nos vamos a la Wikipedia este circuito iba a debutar en abril de esta temporada 2020 pero fue cancelado de manera definitiva por el coronavirus precisamente y a finales de febrero de este presente 2020 luego de que luego de luego de algunas semanas de que el Gran Premio de China se fue se suspendió a causa de esta enfermedad desconocida el evento fue suspendido de manera oficial el 13 de marzo por esta por la pandemia de esta enfermedad desconocida el coronavirus que actualmente sigue rondando por el mundo y bueno como sabemos este circuito fue creado por el arquitecto por el arquitecto alemán Germán Tilke y bueno y en mi opinión yo creo que este circuito debería no debería tener presencia para el calendario de la próxima temporada 2021 en la Fórmula 1 bueno y por qué bueno más que nada porque este circuito lo encuentro completamente aburrido es una es un circuito totalmente totalmente que no va a entregar nada de emoción no va a ser para nada emocionante bueno ya se demostró en el pasado que el circuito que fue la que fue sede oficial del antiguo Gran Premio Europa ya dejó ya dejó ya dejó ya dejó más aburrimiento que emoción bueno pero este circuito yo creo que debería debería descartarse de manera definitiva por parte de la Fórmula 1 porque es otra es otra aberración es otra estupidez que ha hecho Tilke que de circuitos muy aburrido porque bueno como sabemos aparte de este circuito aparte de este circuito que es completamente una una porquería también lo es el circuito urbano de Valencia también es el circuito de Sochi también bueno el circuito de Corea también fue un circuito bastante aburrido lo mismo que el circuito de la India y el de Azerbaiyán precisamente el de bueno el de el circuito de Baku el de el que es la sede de Azerbaiyán que también se canceló para este año 2020 también lo también esos esos circuitos esos seis circuitos incluyendo este el de Hanoi son completamente aburridos y espero que a partir y espero que el próximo año no esté presente en la Fórmula 1 así que eh tengo esperanza de que no no esté incluido en el calendario de este del próximo de este próximo año y espero que eh y tengo la y tengo toda la esperanza de que este este circuito se caiga del calendario y bueno eh 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 con esto cierro este esta este video opinión nos vemos adiós jamifuera chao ¡Gracias!